¿Cómo sabrán? Bueno, la sesión de información múltiple del canal. Voy a llegar para quedarse. Ya tenemos casi todos los días información de esto. Pues, evidentemente, de esta manera podemos cubrir muchos detalles, muchos chismes, que antes quedaban perdidos en el limbo porque los dejábamos pasar, porque no embonaban en la recopilación solamente de DC o la recopilación solamente de Marvel, ¿no? Entonces, ahora estamos más informados en todo lo que acontece en el mundo ñoño geek universal del mundo mundial. Entonces, tenemos cosas muy buenas que vamos a comentar. Algo de Spider-Man, algo de DC. Y tenemos también esto de Walking Dead y muchas cosas más. Así que, pues, tenemos que chismorrearle. Así que vamos dándole la info de este lado. Al parecer, a pesar de que la serie principal de The Walking Dead ya terminó, gracias a Dios, cabrón. No sé cuánto duró, cabrón. O sea, yo la dejé de ver hace años, güey. Por lo menos cuatro años y ya terminó. Pero, pues, no es cierto que terminó. Así nomás te dicen, cabrón. Los spin-offs ya anunciados van a salir sin pausa. También es algo positivo para los que la siguen viendo. Yo no sé quién la siga viendo. Pero esto es, por ejemplo, lo que yo decía que tenían que haber hecho con Harry Potter, ¿no? Terminaron Harry Potter y la dejaron que se muriera, cabrón. Así, órale, la que se secara. Así como, por ejemplo, tienes una plantita que está toda madre. Y dices, no, pues ahora ya no la voy a regar. Ahora, ¿por qué? Pero está en pleno momento, cabrón. Pues ya no la voy a regar porque, pues, ya, ya se acabó, cabrón. No, cabrón. No la sé qué es, ¿no? Esto se están haciendo ellos. Y de cierta manera creo que es lo correcto. A pesar de que yo no la veo, pues, a mí que me valga Mauser. Esto es para la gente que la siga viendo o que la va a seguir viendo. O quizás pueda volver a traer al público que ya dejó de verla. O sea, sí, pero bueno, tanto la serie propia de Dario, que es la de Norman Raiders, como la de Michonne, que es de Anaya Gurira, y Rick, que no me acuerdo cómo se llama, cabrón. No me acuerdo. Se van a filmar ya, en enero del 2023, para llenar las mismas fechas del show previo. Es decir, que prácticamente es como si no se hubiera terminado, cabrón. No, porque van a llenar las fechas, creo que son de julio, ¿no? O agosto, y en octubre, ¿no? Que son las fechas en las que teníamos serie. Pues esas madres van a seguir. Entonces, pues entonces como que no se acabó, cabrón. Dijeron que se acabó. Pero vamos a tener ahora spin-offs de los personajes que más, son más populares y que más quiere la gente. Daryl es un personaje que la gente lo adora. Y que ahora, por cierto, no lo mencioné aquí, pero ya se sumó también a la película de bailarina, ¿no? De John Wick. En otro video se los cuento. Pero bueno, enhorabuena porque pues habrá fans que sigan consumiendo esto y está chido para ellos. Yo ya no lo consumo, pero habrá gente que estará feliz por esto, ¿no? Segurísimo. Total, una gran noticia es que Iron Man, sí, la primera película a la que dirigió John Favreau, se sumó al National Film Registry, sí. Que dirán, ¿qué chingadas es eso? Pues ese registro internacional de películas gringas, bueno, y no tan gringas de todo el mundo, allí se ponen solamente las mejores películas de toda la historia, existenciam, jajaja, de toda la existenciam, jajaja, de toda la existencia del mundo mundial. O sea, todas las mejores películas, solamente las mejores, entran en ese club de registro. Y hay muy poquitas de superhéroes, ahorita les voy a decir cuáles. Esta es la tercera película de superhéroes, o sea, la hay 23. La primera que contó con el prestigiado honor fue la de Superman, que lo merece, la de 1978 con Christopher Reeve, que es increíble. Y de Dark Knight, que es la segunda de Batman de Christopher Nolan, que por Heath Ledger es una obra maestra, cabrón. Son estas dos estaban, y ahora se suma Iron Man, que debo decir, si usted la vio hace mucho, segurísimo, claro que sí. Vuelvan a ver, y vas a decir, ah cabrón, está mejor hecha que lo que hacen actualmente en el MCU. En serio, denle una oportunidad, vuélvanla a ver, y van a decir, cabrón, que bien hecha estaba esta, y eso que es vieja, cabrón. Sí, es que se perdió el tono, perdieron el tono en el camino, se perdieron, cabrón. Pero bueno, es una chulada, y me da gusto que esté ya en el registro de las mejores películas, porque se lo merece. Peliculón loco. Total, Pati Jenkins, sí, que ya ven que estuvo la polémica las dos semanas, cabrón. Por fin salió a comentar de manera oficial lo sucedido con Wonder Woman 3, y dijo que ella no salió, ah, dijo que no. Simón, no salió enfurecida del proyecto, sino que simplemente decidió no continuar, puras mentiras. Estas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba, y... Y agradeció a todos los fans por su apoyo, y que la chingada, y que espera que el personaje tenga un gran futuro. Así dijo, bueno, puso una letanía, cabrón, un texto larguísimo, cabrón, en Twitter, que no lo puedes poner en Twitter, pero puso una imagen. Y esa es la que sube con todo el texto, ¿no? Y no mames, cabrón, larguísima, y que la chingada, y que yo no, y que sí, que la qué. Y James Bond le respondió que no hubo nada de maltratos entre ellos, y que todo fue trabajado de la manera correcta. Pero eso no es cierto, cabrón. Ni uno ni otro dice la verdad, porque si realmente hubo un conflicto entre ellos dos, porque pues a James Bond no le gustó lo que ella presentó, y a ella no le gustó que le dijeran que no le gustó. Pero pues es natural que haya estas discrepancias, ¿no? Eso es muy normal. Y bueno, pues sí hubo conflicto, pero hagamos como que no. Así disimulemos, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Total, al parecer existe un motivo del por qué Mera, el personaje de Amber Heard, la queridísima por todos ustedes, y que usted lo pidió, Amber Heard, aparece de vuelta en Aquaman 2 después de que se suponía se eliminaría completamente. Hay un motivo y una explicación. ¿Por qué? Y es que tiene que tener presencia en la película para poder concluir el contrato que tienen con la compañía y la actriz. O sea, yo no puedo terminarlo si no aparece. Y bueno, sí pudiera, pero ¿saben qué? Tendría que pagarle tres veces lo que ya le pagué. Entonces Warner dice, ni mergas. Yo no le voy a pagar tres veces por no hacer nada. Sáquenla la película, señor, pero todo el mundo la odia y la aborrece. A mí me vale un quiote. Yo no voy a pagarle tres veces más solo por cortar a su personaje. Todo a la chinganca o la película está destinada a la chingada. Sáquenla a la chinga. El jefazo. Es que el jefazo es prácticamente como del estilo del Hamada. Sí, ya nos dimos cuenta. Pues no, que no le vamos a pagar nada a la chingada. Claro que no. No, pónganla. Señor, pero todo el mundo la aborrece. Cállense. Van a ponerla. Yo no voy a pagarle tres trillones de dólares solamente para cortarse de la pelea. Aparte es sabrosa. Señor, pero está loca. A mí me vale loca, pero las locas son las... Las locas son las mejores. No, así se nota que el Saslo es medio así. Así que madre santísima. Pues ya que... Así que si usted que se quería... No quería ver a Mera, pues ya nos pasamos a chingar. Todo parece indicar que Marvel Studios será muy importante la película de Marvels. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Para obligar a que todos los fans Madre Santísima tengan que verla forzosamente. No. Pues al parecer allí se va a explicar o se explicará el inicio de la saga multiversal. Madre Santa. No. ¿Por qué, güey? Entonces nos quieren obligar a que la veamos a hueso. A hueso colorado. Esto ya se había filtrado, ¿no? Que aquí van a explicar el origen de muchos de los... El brazalete de esta mujer, de Miss Marvel. Y muchos de los elementos de por qué ellas cambian de un lado a otro. Y todos esos elementos que todavía no se filtran completamente. Los van a explicar aquí. Y también te van a explicar cómo inicia esta mezcla multiversal. ¿Por qué está Wolverine and Deadpool? ¿Y por qué estamos viendo versiones alternas de otros? Inicia aquí. Entonces, a huevo la tienes que ver. Ay, Dios santo. Marvel Studios, gracias. Gracias, Marvel. Gracias, que no me la pierdo. Al parecer la serie de Echo, ¿se acuerdan que se había rumorado? Se había dicho que se había cancelado. Pues sí y no. ¿Por qué? No van a usar nada de lo que se firmó. Entonces, prácticamente así está cancelada. Pero, la van a realizar desde cero. Otra vez. Para garantizar que sea un producto de calidad. Con la nueva visión que tiene ahora Marvel Studios. De hacer proyectos con mucha más calidad. Entonces, no van a parar ni borrar. Bueno, sí están borrando la versión que ya se hizo. Pero, ahora la idea es que tengan más calidad. Y se acaba de confirmar que esta serie llegaría hasta finales del 2023. Es decir, que eventualmente la van a volver a regrabar en 2023. Sí. No sé por qué. Sí, debería haber estrenado desde este año. Se grabó desde el año pasado. Debería haber estrenado este año. Ya se acabó este año. Ahora, tiran toda la basura. Van a volver a grabar otra vez en 2023. Para estrenarla a finales de 2023. Porque, al parecer, sería un proyecto que llegaría en Navidad 2023. Madre santa. Pero, bueno. Yo creo que está bien. Digo, si era una porquería. Como dicen que era. Pues, vale la pena que lo reconstituyan todo. Y que sea un mejor producto. Entonces, eso sí creo que es válido. Pero, bueno. Está bien. Todo sea por mejor calidad. Total, tristemente. Y es muy triste. Se descubrió que The Rock o Dwayne Johnson. Y su equipo. Mintieron al mencionar que la película de Black Adam. Había resultado reedituable para Warner Discovery. Porque ya ven que Warner Discovery dijo que era un fracaso. Y de repente La Roca les contesta. Cosa que no debería hacer con los jefes. Y dice que la película sí es reedituable. Pues, ándale pues. Que se descubrió, gracias a una investigación. Que realmente lo que estaba diciendo La Roca y su equipo. Era mentira. Todos los datos que tomaron de ventas. Y mostraron no son conclusivos. Y no se toman en base a las ganancias principales de la compañía. Tomaron datos de formatos caseros. Los cuales no se deberían revelar. Ni también hicieron una comparación. Más bien. Con proyectos viejos. Lo cual no tiene sentido de por qué los quieres comparar con una producción actual. Solamente para intentar justificar que generó dinero. Pero no es cierto. Entonces La Roca. Yo sabía que era competitivo. Pero no sabía que era capaz incluso de querer echar mentiras. Con tal de querer no admitir que fracasó. Eso ya no es ser competitivo, caro. Eso ya es querer ser gandalla. Entonces eso ya no me está gustando. Yo a él siempre lo veía con la idea de. No, este güey le echa un chingo de ganas. Y le echa tantas ganas, cabrón, que triunfa. Ya me he dado cuenta que es capaz de echar hasta mentiras. Con tal de llegar a triunfar, cabrón. Entonces eso sí no está cool, debo decirlo. Porque pues no pierdes nada admitiendo que no funcionó. Pues ni modo, no funcionó. Y ya. Admítelo. Es todo. Pero ya tener que echar mentiras, cabrón. Como para querer desmentir a otras personas que no debería serlo. Esto ya es un problema psicológico, cabrón. Que hay personas que tienen estos problemas donde no se pueden ver inferiores a otros. Y se sienten atacados, se sienten mal. Y quieren hacer hasta lo imposible por chingar. Y creo que La Roca tiene también este conflicto. Muy mala onda. No debería ser así, güey. Tienes un chingo de vado. Tienes una gran carrera. No tienes la necesidad de estar haciendo esto. Pero bueno. Triste, pero cierto. Tuvimos un nuevo trailer de Spider-Man Across the Universe. Spider-Verse. Que es lo mismo. Spider-Verse. El cual, la verdad. Yo estuve en la mañana y despierto. Y lo vi. Qué mamada, cabrón. O sea. Utilizaron el metraje de la primera película. Un madral. ¿No? Y ya sabíamos, gracias a filtrajes, que aparecen muchos de Spider-Man variantes. Pero te los muestran así como en mini, mini de la chingada de lejos. Y borrosos, cabrón. No mames. Qué pinche tal el que tal más culero, cabrón. Pero bueno. Spider-Man ya sabemos que tiene un gran villano. Pues ahora sí ya se sabe cuál es el gran villano. Y es The Spot. Que ya se asimilaba esto. Porque habían sacado una imagen de él. Pero pues no lo habían confirmado. Ahora es oficial. The Spot. The Spot, que es este güey que hace como los distintos, como se le pongo, portales. Que son esos puntos negros que lo conforman. Y estos portales transportan un montón de cosas. Entonces él es el culpable de que todo el Spider-Verse esté lleno de huecos y problemas. Y el Spider-Man 2099 viene a buscar a Miles Morales. Porque él asume que él es el culpable por los acontecimientos de la primera película. Donde se mezclaron los distintos universos. Y no, pues es este cabrón quien también vio esos universos, vio esa mezcla. Se hizo adicto a esto y se está comiendo segmentos de los distintos universos. ¿Y por qué? Porque necesita esto para seguir existiendo. Entonces ese es el plot básicamente de la película. ¿Por qué no mostraron mucho? Porque la película todavía la están arreglando. Siguen diciendo que está muy aburrida. Vamos a ver que ojalá esperemos la regla. Ya veremos, ¿no? Total, todo parece indicar. Volvemos a hablar de La Roca. Que John Universal ya no seguirá adelante con los planes de la secuela de Hobson Show. Donde salían, se acuerdan, Dwayne Johnson y Jason Steinen. Primero porque la original, es decir, la primera película tampoco fue el hit que esperaban. Y no se vende en formato casero. Y segundo, porque todos los últimos proyectos de La Roca o Dwayne Johnson han sido totales fracasos. Y tienen toda la razón. Ninguna de las últimas películas de La Roca han sido exitosas. Todas han estado súper culebras y han fracasado muchísimo. Desde creo que Jumanji no ha vuelto a tener un gran hit como antes. Y cuando se lanzó esta, también no creas que fue el gran hit que esperaban. Porque fue muy costosa. Casi costó 400 y nomás hizo 600. Entonces no creas que esto fue un triunfo. Aunque él decía que sí. De vuelta echando mentiras, cabrón. Pero bueno, Universal ya dijo que no hay planes de continuar con esto. Y se entiende porque la película, la verdad, está bien culebra. No está nada chida. Entonces, pues ahí está. Aunque decía que sí, que éxito, que la chingada. Puras pinchas mentiras, siendo sincero. Pero bueno, usted qué opina al respecto. ¿Les emociona lo que te hará la nueva Spider-Verse? Pues ojalá esté buena. El pinche Tyler lleno de relleno, cabrón. Más relleno que Naruto. Horrible. Pinche Tyler pitero, cabrón. O sea, dije, ay, va a estar bien bueno. Nada. Hay dos Spider-Man, o sea, hay como pinches monitos así, como Mighty Match, cabrón. Así chiquititos ahí en el fondo, corriendo. Así como que, ay, no mames. Ni que no los fuéramos, ay, no mames. Pero bueno, chafa el tráiler. Y creen que The Rock ya se quemó, quemó su imagen. Pues yo creo que ya llegó un punto en el que la gente como que se hartó de él, ¿no? En un momento fue como la super gran estrella, o eso nos pintaron. Pero en este momento ya la gente está como de, ya basta, Freezer. Sí, no, ya, ya se nota que no. Que no, que no es la estrella que todo mundo creía, ¿no? Y como que sigue intentando sostenerse de esto, ¿no? Tratal, 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 ya como si fuera pinchino. No, está intentando de que no se pierda esta imagen de él. Pero pues ya cada vez sale a la luz que, bueno, mienten sus cosas y hace todo lo posible por tratar de que siga pareciendo que es una gran estrella, ¿no? Pero no, no lo es, tristemente. Pero bueno, no me sorprende. Es normal, también debo decirle, señor Roca, no puede ser la estrella más popular todo el tiempo. Eso pregúntaselo a quien sea. Y no vas a estar siempre hasta arriba, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, pues así pasa, ¿no?